Cuantiosos daños provocó el incendio en el edificio Don Antonio, ubicado en calle Bilbao con Arturo Prat. Bomberos prácticamente se encontraba cercano al lugar en apoyo a la campaña de Club Rehabilita. A las 17.30 horas recibimos, estábamos colaborando con la lavatón del Club de Leones y se nos avisó que había un principio de incendio en el sector del edificio que está aquí en calle Prat, donde hay varios locales comerciales y aparte oficinas. Se concurrió con la unidad que estaba en el lugar y se procedió al alarme de incendio dado a la gran cantidad de fuego que había en el segundo piso. Concurrió la totalidad del Cuerpo Envergo Goyhaique con las cuatro compañías. Trabajamos con nueve carros bomba y el trabajo duró alrededor de cuatro o cinco horas dado que tuvimos que el fuego estaba muy encasillado dentro del entretecho, lo que nos costó bastante poder hacer un control, pero sí lo pudimos circunscribir a un solo edificio donde se pudo controlar fácilmente las llamas. Consultado por los daños y las causas y origen del siniestro, en el segundo piso nos informó. Los daños en el segundo piso son totales prácticamente, hay dos oficinas que se salvaron del fuego, pero el resto de las oficinas fueron dañadas tanto por fuego como por el trabajo de extinción y control del siniestro. Bomberos lesionados no hubieron, personas tampoco hubieron lesionadas, a pesar de que habíamos recibido una alerta de que había una persona extraviada dentro del inmueble. Se procedió a hacer una búsqueda primaria que resultó negativa y después se nos aclaró que la persona no estaba al interior y ya pudimos seguir trabajando la extinción propia del siniestro. ¿Causas? Las causas en este momento estamos haciendo los peritajes en conjunto con el abogado de carabineros. La instrucción del fiscal fue que nosotros con nuestro departamento de estudios técnicos hiciéramos la investigación y en este momento todavía estamos trabajando y barajando varias hipótesis. No queremos descartar ninguna, pero seguimos trabajando en poder establecer causa y origen del siniestro. Personal especializado de carabineros procedió a la astijación del sitio del suceso, sumado al levantamiento de muestras para ser sometidas a análisis de laboratorio y establecer la causa y origen del fuego. Las diligencias se desarrollan en coordinación con la Fiscalía.